Paso desapercibido, ya no tengo cuentas con cupido Ya no tengo por qué más complicarme más ¿Qué habrá sido de ti? No lo sé, ya solo te pienso una vez cada vez Que no tengo más razones pa' ponerme a llorar Y aprendí muchas cosas, yo lo sé, que me entregaste tu ser Y yo la pasé muy bien Que tuve una vida singular Cosas en las que pensar Y problemas pa' variar Pero es que amor, ya no quiero Si de dolor me muero No, 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 pero mi amor Te juro que no puedo El corazón me dice ya no quiero No, 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 no No, 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 no Te cuento Ya perdí toda la emoción Ya todo se queda en alguna canción Que no canto por temor De que me vayan a juzgar Y ya pasé en mi habitación desesperado Pensando que no voy a vivir a tu lado Porque no soy de tu agrado Y no te supe enamorar Pero es que amor, ya no quiero Si de dolor me muero No, no, pero mi amor Te juro que no puedo El corazón me dice ya no quiero Y ya perdí las emociones Ahora mi vida son solo acciones Me la paso cantando canciones de ti Ahora soy ese marinero errante Que anda con su arco pa'lante Viendo el horizonte Pero no sabe a dónde ir Ahora